Un webinar de Destinos de Hostel Tour en el que nos acompaña Leire Bilbao, que es la gerente de Visit Benidorm. Hola, Leire, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. También está con nosotros Lucía Escribano, que es la directora del Instituto de Turismo del Consejo de Mallorca. Hola, Lucía, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y Pablo Linares, que es el director gerente de Turismo de Gran Canaria. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias a los tres por vuestra asistencia virtual desde casa. A mí me gustaría empezar preguntando un poco cómo, para que la gente pueda hacerse una idea de la situación en la que están ahora tres destinos tan importantes, dos islas y uno de costas como los que hoy tenemos representados, ¿cuál es la situación? Y particularmente también nos preguntaría, que es una cosa que nos está gustando mucho en estos últimos días, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Vosotros también, personalmente. Y luego ya, si queréis, entramos un poco en más planes y más detalles de lo que estáis desarrollando. Leire, si quieres empezar tú, que eres la única representante peninsular. Bueno, pues nada, lo primero agradeceros el poder estar aquí. Pues bueno, la situación es muy complicada, realmente, como comentábamos previamente, ¿no? Tenemos una baraja de cartas y nos están cambiando las cartas todo el tiempo, con lo cual es muy complicado planificar, sobre todo porque tenemos una serie de frentes o de situaciones en las cuales, al final, el no tener movilidad, el miedo que existe, realmente, esos frenos que tenemos en este momento, pues hace que no sepamos cuándo vamos a poder reactivar nuestro sector, ¿no? Con lo cual, pues bueno, preocupados, pero ocupados en toda esa gestión. Lucía, en Mallorca, ¿cómo lo estáis llevando? Yo creo que es igual que ha dicho Leire. Primero, muchas gracias por invitarnos a todos. Hay mucha incertidumbre y, claro, nosotros ahora, lo que tenemos que hacer es apostar, todo el mundo está en su casa, no sabemos cuándo se va a poder circular, no sabemos cuándo se va a poder viajar, y la tendencia, y a las islas más, porque dependemos absolutamente de la conexión aérea y marítima. Por tanto, nuestro trabajo principal ahora mismo es mantener constantes reuniones con el sector, con las diferentes empresas mayorcinas que forman parte de los sets de productos, segmentos estratégicos turísticos, con, por supuesto, Federación Hotelera, Asociación Hotelera, Aviva, Asociación de Agencias de Viajes, para que nos den su firma para idear toda una serie de propuestas para poner en marcha el minuto uno en el que podamos salir. Mientras tanto, Mallorca lo que hace es una campaña continua de contacto con todos los turistas y los mercados emisores nuestro, internacional, el presidente Balear y, desde luego, toda Europa. Es una campaña del lazo emocional continuo con la isla. Mandamos vídeos, mandamos un concurso, tenemos ahora un concurso de Instagram para recibir un paquete en casa de regalo, y mandamos vídeos y yo me gustaría luego, si puede ser, poderlo mostrar, uno de ellos, por ejemplo. Es, digamos, una especie de campaña del lazo emocional para mantener el contacto y luego ya ir preparando el terreno para lanzar toda una serie de iniciativas de promoción fuerte en cuanto se pueda. Gracias, Lucía. Pablo, ¿cuál es la situación actualmente en Gran Canaria? Bueno, buenos días a todos. Gracias también por la invitación. Bueno, la situación es, pues primero, preguntabas, Manolo, un poco por cómo lo estábamos viviendo nosotros, ¿no? Desde un punto de vista más personal, antes de entrar un poco en materia. Bueno, pues, como ves, primero en casa, como estamos confinados todos, como estamos haciendo hoy este webinar, y acostumbrándonos un poco también a trabajar de esta manera, que creo que es una parte más en la que no se está tratando, pero esto del confinamiento está siendo duro, ¿no? Por personalmente, familiarmente, pero por otro lado, yo, y es por lanzar algo positivo, ¿no? Esta mañana, yo estoy encontrando cosas también muy buenas a este estado de confinamiento, y me refiero más en lo personal, lo profesional desde el punto de vista de trabajar con la gente. La forma en la que nos estamos racionando, trabajando, cómo no hemos parado para nada la dinámica profesional, cómo el sector turístico a nivel nacional, que yo creo que seguimos estando un poco mirados como la María, ¿no? En España, dentro de la importancia que tiene el sector turístico en el peso en España, y cómo todavía no, pues, yo creo que no se nos ve, ¿no? Desde el punto de vista nacional con la importancia que tiene, pues, yo creo que esto también nos está haciendo que los profesionales estemos en contacto continuamente, estemos trabajando, el equipo, por ejemplo, del Patrono Turismo de Gran Canaria, que trabaja desde casa, porque hemos conseguido que prácticamente el 90% esté trabajando desde casa, el trabajo que se está haciendo es enorme, están trabajando mucho más que cuando estamos en la oficina, estamos trabajando mucho más que cuando estamos en la oficina, no hay horario, ahora hablaremos de las campañas, lo que estamos haciendo, no hay horario, y creo que tiene mucho que ver con el compromiso, ¿no? Con el compromiso que adquirimos todos, que estamos adquiriendo desde el sector turístico a nivel nacional, porque lo estamos haciendo en toda España, para sacar juntos el sector y volver un poco a la normalidad. Y por eso quería un poco sacar la parte positiva de esto, ¿no? Que ante una crisis tan gorda, ante un momento tan complicado, tan difícil, algo que no, una pandemia que no había pasado los últimos 100 años, algo que no habíamos vivido nosotros, todo lo de nuestra generación, y que sin embargo estemos, ¿no? Yo creo que enfrentándonos y afrontándolos con muchísima profesionalidad y con muchísimo rigor, yo en la parte personal estoy sacando, Manolo, cosas muy positivas por el confinamiento, y además en lo personal también, o sea, en muchas cosas. Después ya como lo estamos viendo a nivel de Canaria, bueno, es verdad que al ser isla estamos más aislados, y esto tiene su parte negativa, y lo decía Lucía, por ejemplo, con el tema de la conectividad, y ahora hablaremos de eso, y a la hora de recibir turistas, pues, lo vamos a tener más complicado por el tema de conectividad, pero sin embargo, ¿verdad? Que frente a una pandemia, o frente a esta, estamos un poco más protegidos, y a la hora de nosotros cerrar, pues, la isla, que fue lo que hicimos, nosotros primero nos dedicamos, la primera semana, recuerdo, fue la repatriación de los turistas, estuvimos totalmente concentrados en repatriar a los turistas, en que los turistas salieran de la isla, pudieran volver a sus países de origen, y que lo hicieran, pues, bien, ¿no? Que su último recuerdo de la isla fuera positivo, con lo que supone, pues, abandonar la isla, cortando tus vacaciones, bueno, en este momento donde había mucha incertidumbre. Tuvimos toda una semana de repatriación, estuvimos continuamente en contacto con las líneas aéreas, con el aeropuerto, con AENA, con el gobierno de Canarias, por supuesto, con las otras islas también, ¿no? A nivel Canarias, y la verdad que, bueno, durante una semana fue muy duro, porque estuvimos toda la semana sacando a los turistas, pero se hizo bastante bien, y yo creo que eso fue positivo. La segunda semana ya cerramos los hoteles, fue el famoso cierre hotelero, ¿no? Los alojativos se cerraron, y ya nos quedamos vacíos, digamos, ¿no? Y ahí entramos en una segunda fase, donde sí hemos estado con el tema más, y se parece muchísimo a lo que ha dicho Lucía, en la comunicación. Pero una comunicación más, desde el punto de vista emocional, emotivo, también tengo un vídeo por aquí, que si puedo, lo puedo mostrar, donde un poco lo que queremos es, pues, no perder esa conexión, pero no es una promoción, no estamos promocionando la isla, no estamos diciendo, venga usted aquí, ni mucho menos, no es el momento, creemos que no es el momento, ni la gente está para esto ahora. Y estamos ahora mismo empezando una tercera etapa, sobre todo ya planteando el post, ¿no? El día uno, y el día uno que será muy distinto, primero para cada destino, pero será muy distinto sobre todo para cada mercado de origen, ¿no? Porque cada mercado tiene su ritmo, tiene su situación, y eso yo creo que sería muy interesante si ahora, pues, más adelante lo podemos analizar, porque... Sí, sí, vamos a hablar de los mercados sin ninguna duda. La habéis avanzado, sobre todo Lucía y Pablo, un poquito con un abre de pincelada, pero a mí sí me gustaría ahora que nos detalléis, si queréis por el mismo orden, leiré Lucía y Pablo, en qué estáis trabajando en estos momentos como destino para seguir manteniendo, como decía Lucía, ese vínculo, para seguir manteniendo la marca en el imaginario de los turistas, no sé si de distintos mercados, enfocándose al nacional, luego hablaremos de los mercados, pero en cuanto a las acciones, vamos a intentar, creo que tenéis alguna cosa para enseñarnos, vamos a ver si la línea lo soporta, en caso de no soportarlo, yo os avisaré para que canceléis esa presentación, ¿vale? Y lo hagamos verbalmente. Así que si quieres, leiré, pues explícanos un poquito qué estáis haciendo ahora para mantener esa marca en la mente. Perfectamente, perfecto. Voy a intentar a ver si podemos subir esa presentación. No sé si tengo la posibilidad de subirla. Vale, voy a mostrar la pantalla. Un segundo. Sí se ve, leiré, se ve. La estamos viendo, sí. Perfecto, vale, pues vamos a ello. Bueno, yo lo que os quería decir en primer lugar era, pues eso, esas barreras en las cuales teníamos ahora, que esa incertidumbre global, esa limitación absoluta de movilidad, que junto a la recesión económica de todos los países, pero potencialmente esos países cercanos a los cuales podemos tener acceso cuando tengamos ese día uno en el cual podamos trabajar a nivel promocional. Y el miedo, pues son las barreras que en estos momentos tenemos y que realmente nos van a ir cambiando día a día. Nosotros hemos trabajado en tres estadios, ¿no? Esa primera fase de aceptación, de saber lo que ocurría. Nosotros nos adelantamos mucho en la jugada, como antes decía también Pablo, ¿vale? Nosotros tuvimos esa fase de aceptación, de cerrar la ciudad al turismo, que es lo contrario de lo cual trabajamos, y una ciudad como Benidorm, que en esos momentos se encontraba en pleno San Patrick, ese sábado por la noche que fue el estado de alarma, nosotros ya el día anterior empezamos a comunicar todas esas medidas de protección que tenía que tener la gente y durante el sábado ya pusimos un megafonía en toda la ciudad para que todos los turistas que había, teníamos 20.000 británicos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la ciudad estaba a un 85% de ocupación aproximadamente en hoteles, con lo cual teníamos la ciudad prácticamente llena. Nosotros ese día decidimos que la gente tenía que entrar en los hoteles, megafonía con las calles, bueno, realmente fue unas medidas que los turoperadores nos llamaban y nos decíamos, ¿qué pasa? Y ese mismo día estuvimos llamando y les dijimos, tienen 72 horas para sacar a los turistas de la ciudad. Al día siguiente tuvimos una reunión, tanto el ayuntamiento como la con Osbeck y los hoteleros, y como en el estado de alarma no se había decidido cerrar los hoteles, lo decidimos directamente nosotros, y el miércoles prácticamente el 95% de los turistas habían abandonado la isla, con lo cual esa primera fase fue muy, muy, muy rápida. Luego trabajamos en una siguiente fase, segunda fase, que era la de mantener ese vínculo, ¿no? La de comunicar, la de quédate en casa, la de volveremos juntos porque hemos ido evolucionando, hemos hecho diferentes vídeos diciendo quédate en casa, gracias con hamacas en las playas, y con imágenes de dron que nos ha podido facilitar la policía local, pues bueno, ahí hemos estado trabajando mucho en ese primer momento, y ahora estamos más en el volveremos todos juntos, ¿no? Y luego hay otra tercera fase, en la cual también estamos ya trabajando en paralelo a la fase 2, en el desarrollo del producto de seguridad, es decir, no podremos comunicar que somos un destino seguro, si no desarrollamos previamente esa seguridad y generamos esa confianza. Para lo cual hemos trabajado en las tendencias del post-COVID, y aquí tenéis esta nube en la cual estamos trabajando en inteligencia de todo aquello que será lo que genere más, por así decirlo, alerta por parte de aquello en lo cual se basarán los turistas cuando empiecen a buscar qué es lo que podrán hacer, ¿vale? Para lo cual estamos trabajando todo el tiempo con fuentes de datos, ¿vale? Y esos datos también los estamos poniendo a disposición absolutamente de todo el sector turístico, que para nosotros es muy importante, ¿no? No solo que el ente de promoción Visit Venidor, que es una entidad mixta, trabaje y tenga la información, al final nosotros somos cinco personas, somos una entidad muy pequeñita, ¿vale? Que gestionamos una ciudad que en pernotaciones supone 16 millones de pernotaciones, un dato que realmente es apabullante en muchas ocasiones, pues no nos sirve de nada tener nada más la información nosotros, sino que la información la tiene que tener el sector y con ello trabajamos, ¿no? En la planificación estamos con, pues bueno, esa gestión de crisis y capacidad de resiliencia, tenemos puesto en marcha un proyecto de Visit Venidor de Escucha para que el sector nos traslade proyectos y cosas en las que podemos estar trabajando, en paralelo a las que ya estamos trabajando. Hemos puesto un repositorio de informes internos y externos como panel de gestión integrada al servicio de todo el sector, con toda la información que encontramos, tanto nacional como internacional, que, pues bueno, nos puede estar dando pistas, ¿vale? Estamos reorganizando nuestra estrategia en cada uno de los mercados, sin duda la microsegmentación es una de nuestras bazas, pero bueno, ese plan de acción será muy versátil y muy dinámico, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de no encontrarnos en una isla como el resto de mis compañeros y sí que tendremos la posibilidad de un desplazamiento por vehículo, con lo cual, pues bueno, la proximidad, no solo la nacional, sino también la de Portugal y de Francia, aproximadamente entre 10 y 15 horas de desplazamiento, pues serán esas vertientes en las cuales podremos trabajar a futuro, pero antes hay que trabajar en crear esa seguridad, ¿no? Y en esas acciones que nos preguntabas, las cuales hemos estado trabajando desde el principio, pues nosotros hemos hecho un restating del logotipo y del claim de venidor, con creación en casa, stay at home, adaptamos desde el primer día a la web, incorporamos también el primer día 13 ya el chatbot de Karina, de Guamilio Bot, para que cualquier persona que entrara en la web pudiera hacer preguntas sobre si tenía o no tenía o cualquier información sobre el COVID. Generamos contenidos adaptados en redes sociales, trabajando, pues bueno, todas las que están a nuestra disposición, ¿no? Incluido TikTok, dando un trabajo específico para esa generación Z, ¿no? Que es tan complicada de fidelizar. Hemos generado contenidos en blog, con qué cosas puedes hacer desde casa, en las cuales están incluidas el tenidor. Hemos generado comunicaciones en redes sociales, en newsletras diarias, con actividades diferentes para que cada día hacer propuestas para adultos y niños que nos siguen en redes sociales mientras estén en casa, con alguna cosa de venidor, pero con otras acciones como gimnasia, cultura, diferentes cosas. Hemos generado con material que teníamos internamente nosotros varios, bueno, muchos vídeos para poder alimentar todo esto que os contaba. Nos pusimos en contacto también con influencers. Hemos trabajado durante estos últimos cuatro años con, podríamos hablar de más de 200 influencers que han venido al destino venidor y les pedimos que nos grabaran vídeos pidiendo a la gente de su país y del nuestro que se quedaran en casa y pudimos hacer vídeos específicos por mercados o incluso por productos como, por ejemplo, el running, con runners que trasladaban eso a todo el mundo, ¿no? Y nos han servido también para trasladarlo en redes sociales. Montamos concursos como de fotografía, de relatos. Este lunes también montamos un concurso de huevos de Pascua, en el cual, con una foto 360 que teníamos de nuestros acantilados de Sierra Elada, escondimos huevos y, bueno, pues el objetivo era que la gente buscara alrededor de ese acantilado esos cinco huevos que habíamos escondido, ¿no? Y luego otra serie de ayudas, más de red de ayuda colectiva con el ayuntamiento, los apartamentos de sanitarios, mediados en casa, otras iniciativas más paliativas en las cuales hemos trabajado conjuntamente con el ayuntamiento. Y, bueno, así, a grosso modo, es un poco lo que hemos estado trabajando. Sí, que era un poco lo que nos preguntaban. Gracias. Leire, cuando saquemos la... Estamos en directo y, lógicamente, tenemos que ir improvisando un poquito. Nos preguntan, luego iré trasladando algunas de las preguntas que nos están llegando, ¿vale? Pero en este caso nos están preguntando si podremos... Mónica Núñez, si vamos a poder tener disponibles estos... Un segundo que te lo digo. los enlaces a los vídeos y campañas que habéis hecho, te lo pediremos para publicar una noticia. Así que, Mónica Núñez, ya lo sabes, Iria Juncal también está preguntando si tendrán esas presentaciones. Os las pediremos para publicarlas en la noticia posterior. Perfecto. Lucía, Mallorca, ahora sí puedes hablarnos de ese vídeo y de esas acciones que estáis trabajando vosotros ya. Sí, gracias. Mira, me encanta la presentación de Leire porque es genial. Ellos están muy fuertes en redes sociales, yo lo sé porque os sigo y tengo que decir que hacéis un trabajo estupendo para ser cinco personas. Enhorabuena. Gracias. Yo quisiera compartir primero el vídeo este de 37 segundos y luego hablar yo. ¿Puedo hacer compartir montañas? Sí, sí, vamos. Vamos a intentarlo. Si se pixela o se paraliza, pues te lo diremos y tendrás que contárnoslo. Gracias. 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 Vale, ahora le tengo que dar a mostrar mi pantalla, ¿no? Ahí lo tenéis. No, ahí casi. Si no, nuestro moderador técnico, José, que está en línea, nos indica rápidamente. Estamos en directo, así que los espectadores también informan cómo vamos improvisando. Exacto. Ahora estamos viendo la pantalla de Lucía. Vale. Hay que quitarla de... Ahí lo tienes. Muy bien, sí, sí. Ahora. Va un poquito lento, pero bueno, por lo menos sí que nos dará un poco una idea. Pablo Leire, si lo veis, sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No tiene sonido, Lucía? Sí tiene, sí. Hay una música. Ah, yo no lo oigo. No llega, bueno, da igual. Si no, no os cantas algo, Lucía. La casa del directo. Muy bien. Ya, lo quito. Cuéntanos. Cuéntanos entonces, Lucía, un poco cómo... No sé si ya has visto su oído. Bien, está en nuestra cuenta de YouTube, que es arroba Mallorca Tourism, como en inglés, o buscad infomallorca también. Bien, yo no he preparado un PowerPoint tan chulo como el de Leire, pero tengo que decir lo siguiente. Nosotros tampoco paramos, ninguno, hay muchísimo teletrabajo, muchísimo. Primero y principal es, este tipo de campaña, como el vídeo que os he mostrado, es mantener con los mercados emisores nuestros, tenemos emitido el vídeo en cinco idiomas, catalán, español, inglés, alemán y francés. Son nuestros principales mercados emisores y los enviamos. Este vídeo tuvo tres millones y medio de visualizaciones. Es brutal. Hemos recibido muchísimo, muchísimo mensaje positivo y queremos mantener el telazgo emocional con el cliente. Como comentaban antes mis compañeros o mi compañero de Canarias, que en realidad en la suerte se ha sido bastante seguro en estos momentos de crisis y de tener un mayor número de contagios y de muertes de generación. Por tanto, es un valor muy fuerte por el que vamos a apostar. Ahora, de momento, toca, como decía mi compañero de Canarias, toca el relato emocional, el estar en contacto. No toca hacer campaña para que viajen porque nadie sabe cuándo van a poder salir. Pero nosotros estamos trabajando en lo siguiente. Además de esta campaña emocional de vídeos, de recordatorios, de concursos de Instagram, contacto absoluto y diario con todo el sector. Lo sabe bien la Federación Hotelera, la Asociación de Hoteles, Aviva, la Agencia de Viajes que tuve comentado antes, todo el Consejo Asesor del Patronato de Turismo de Mallorca, que está todo el sector completo. Y también, por supuesto, el Patronato en sí, que son todos los partidos políticos de la oposición y de los gobernantes. Contacto absoluto y diario para recibir el feedback. Hemos creado un grupo de WhatsApp con todos los ayuntamientos, representantes de Turismo de Todos los Ayuntamientos para recibir sus necesidades y su input y sus comentarios y sugerencias. Estamos preparando una serie de newsletes para enviar información regular a todo el sector y a todos los ayuntamientos. Información variada de absolutamente todo. También, aparte de este webinar, seguramente participemos en otros muchos, desde el que iremos dando cuenta. Nosotros apostamos muy fuerte por el teletrabajo. Como ha dicho el compañero de Canarias, nos hemos dado cuenta que trabajamos mucho más y estamos mucho más cerca de la gente ahora que nos podemos ver casi a diario vía telemática. Hemos comprobado con el sector nuestro, el sector de producto por el que tenemos que apostar fortísimo en cuanto podamos empezar a viajar. Hemos comprobado que hay una cierta parte del sector que no está preparada tecnológicamente. Por tanto, esto va a ser un revulsivo para que se pongan al día en cuanto a webs potentes, tiendas online, servicios de call center, de chat box y cualquier otro servicio que se pueda dar directamente al ciudadano en su dispositivo móvil, sea tablet, televisión o lo que sea o portátil. Por tanto, desde el Consejo, desde Turismo, pero el Consejo y el Gobierno de Baleares se están diseñando una serie de ayudas y refuerzos para que el sector se ponga al día tecnológicamente, es el número uno, se apostará muy fuerte en el momento en que acabe el estado de alarma y se puede empezar a ver ciertos movimientos por el turismo balear, local y nacional, porque será el primero en salir, por supuesto, tras recuperación sanitaria, psicológica y económica, obviamente, estamos planteando una serie de ayudas en las que vamos a solicitar reducción en las tasas aéreas y reducción también, si puede ser que se le fije un cierto descuento de residente al mercado nacional, si es posible, Aviva nos lo ha hecho llegar y lo hace llegar al Gobierno. Supongo que Canarias pedirá algo también así porque dependemos absolutamente de los aviones y los barcos y aunque apostemos muy fuerte por el turismo local, Balear, claro, no es suficiente para que todas las empresas convivan y para llegar hacia adelante. Necesitamos el turismo nacional y el internacional. El nacional será nuestro primer foco donde nos apoyemos muy fuerte, pero a medida estaremos monitorizando casi, bueno, a diario, varias veces al día cómo reaccionan nuestros mercados emisores cercanos. Francia, Alemania, Reino Unido, Benelux y Suiza, países nórdicos, porque nos hemos dado cuenta de que en el momento en el que cada mercado emisor y cada país se recupere y puedan empezar a viajar, nuestro destino es muy potente, es muy cercano y está a una hora, hora y media, dos horas máximo de vuelo y además sin escala. Es decir, nosotros tenemos que apoyar en que puedes venir, viajar desde tu casa a la nuestra en una hora y media, dos máximo, y aterrizar en un destino seguro. Para ello, hemos hablado también con AENA para ver cómo los acuerdos van a llevar a cabo algún tipo de control de seguridad, ellos están a la espera de lo que diga el Ministerio de Sanidad por supuesto del Ministerio de Sanidad y ahí nosotros también nos ponemos en su disposición para cumplir todo. Las empresas hoteleras nos constan, se están poniendo ya al día en llevar medidas de higiene y medidas estrictas en cuanto a los buffets, en cuanto a las habitaciones, la recepción de los clientes para estar muy preparados para el momento en el que se pueda empezar la higiene y nosotros ahí ya sacamos un armamento de promoción muy fuerte, como he comentado antes, primero en mercado local y nacional y seguido de los emisores primeros europeos que son los países que he mencionado. Por supuesto, Gran Bretaña y Alemania son los mercados emisores, pero también tenemos Francia que aumenta, tenemos Portugal, tenemos Holanda, tenemos Suiza, tenemos los cais en orden. A medida, ya digo, que estos mercados empiecen a estar disponibles para que puedan permitírselo, nosotros nos lanzaremos con todo tipo de ayudas, ya no digo ayudas, sino por ejemplo, tenemos encima de la mesa una línea de comarketing con todo tipo de agencias, operadores y otras para hacer promoción fuertísima en todos estos destinos emisores, españoles y europeos. Tenemos encima de la mesa también, estamos diseñando un plan estratégico de turismo a cuatro años, por supuesto, le hemos tenido que dar una vuelta completa, lo estamos, digamos, rediseñando otra vez para añadir una serie de medidas anticrisis. Estaremos una presentación probablemente online en algún tipo de, no sé si llaman o webinar, y lo haremos participar a todo el mundo. Estamos preparando también una gran campaña a nivel nacional para animar a la administración de la isla en el mismo momento en el que se pueda volar. Durante el confinamiento seguimos en constante contacto con nuestros mercados y ahora también vamos a lanzar una serie de newsletes con información regular de momento para el sector y para los ayuntamientos. y para toda Mallorca. Pero a medida que veamos el éxito que tiene podamos también añadir a una extensa base de datos que tenemos por toda Europa gracias a contactos con Tour España con todas las oficinas de Tour España de toda Europa que regularmente también envían información de cómo está cada país. Es una información muy interesante que podéis visitar en la misma página web de Tour España. Os animo a que ya visitéis. Veis cómo está la situación en cada país y sabéis el tornómetro más o menos de cómo van creciendo y cómo van desarrollando a partir de durante esta crisis. Mi sensación personal y esto es personal es que muy probablemente las más reforzadas las primeras que salgan reforzadas serán Alemania Alemania Suiza y países nórdicos y además económicamente también saldrán antes en la recesión o crisis que podamos padecer un día. Por tanto serán unos mercados muy digamos atractivos a los que lanzar nuestro mensaje para que vengan. Nosotros seguimos con el reunimos regularmente con el sector turístico completo y todas las empresas que están unidas a los sets de producto y tenemos todas las empresas de MAIS Meetings Incentives Congreses Exhibitions ¿vale? Las de congresos Todas las empresas del sector gastronómico que están en el set cultural todas las deportivas y turismo activo tenemos también las empresas del sector premium lujo y perdón me suena de modo y con ellas nos hacen llegar nos hacen llegar primero sus necesidades y ahí tendremos también que elaborar una serie de ayudas con el gobierno de la Consejería de Mallorca pero sobre todo nos hacen llegar la incertidumbre y el miedo ¿verdad? a lo que pueda pasar y nosotros tenemos que estar ahí como administración pública para ayudarnos en todo Vale Lucía te voy a pedir que vayas terminando porque todavía queda Pablo para hablar de esta parte y tengo como 25 o 30 preguntas que ya han llegado y que creo que sería bueno poder dar espacio a ellos que son los que nos están escuchando Vale simplemente añadir que esta crisis es un acicate para que nosotros también busquemos alternativas a la promoción que la promoción no sea asistir a una feria y ya quizás ahora las ferias que se están cancelando todas igual que todos los grandes eventos deportivos y demás en estos primeros meses no tengan mucho sentido y de hecho no se vayan a celebrar hasta a lo mejor un año vista por tanto estamos buscando alternativas de promoción online de ferias de repartir ferias virtuales en Mallorca de promoción turística estamos en ello también y preparar ayudar a prepararse a todo el sector a que se ponga el día de modo de manera digital Gracias Lucía Pablo te voy a pedir un poquito de concreción si puedes si no luego te dejaré más espacio porque hay bastantes preguntas y muchas son muy interesantes y la verdad es que como es la gente que nos está escuchando yo creo que es mejor sus preguntas que las mías desde luego Sí, totalmente de acuerdo no porque las tuyas no sean buenas sino porque el sentido de esto es que la gente pregunte y que podamos dar respuesta en la medida en la que podamos voy a pedir que me dejen compartir pantalla eso sí para meter un par de cosas y seré súper rápido Manolo Vale si nos deja José si no Adelante Pablo ya lo tienes José lo está haciendo súper bien Muchas gracias Aquí Pan ahora comparto aquí Venga ¿Lo tienen ya? No, se fue lo teníamos pero se fue ¿Ahora? No Tendrías que darle a mostrar pantalla en la parte de compartir donde te pone ahí ¡Epa! ¿Salió o no? Salió y se fue Salió y se ha ido Dale, dale Ahora la estamos viendo Correcto Venga pues vamos a empezar A ver yo les cuento un poco muy rápido que lo que hemos estado haciendo como decía al principio el tema de repatriación el tema de porque es importante que el viajero que se iba ese es un viajero que se está yendo en unas circunstancias complicadísimas que tenía muchísimas dudas había mucha incertidumbre sobre cómo volver al país además si podía o no quedarse no quedarse bueno había muchas dudas nosotros una de las cosas que hicimos fue montar una oficina de información turística virtual creamos dos números de teléfono que lo están viendo ustedes aquí de hecho podrían llamar ahora mismo y serían atendidos donde todavía lo mantenemos para dar respuesta en bueno en seis idiomas a todos los turistas que se encontraban en la isla yo creo que esto es importante porque en los momentos de crisis también o sea nos olvidamos un poco de nos ponemos a pensar en el día después y no en ese momento y hay que dar una salida digna a la gente que está sobre todo porque la sensación de que dejan la isla en unas buenas condiciones será un buen recuerdo y nuestra idea es convertirlos en ese cliente fiel que lo que tiene que ganar es de volver en un futuro a Gran Canaria entonces esto fue una de las cosas que hicimos que yo creo que es importante otra de las cosas que estamos haciendo y lo estaban comentando es el tema de dar información de una forma distinta a través de nuestro blog turístico que es un blog mucho más pausado donde cuidamos muchísimo la fotografía esto lo veníamos haciendo esto ya venimos trabajando con este blog pero es verdad que lo que estamos ahora haciendo es reorientarlo a todo lo que se puede hacer y tiene que ver con lo que decía antes Leire porque se parecen muchísimo a las acciones que estamos haciendo todos se parecen todos muchísimo como no puede ser de otra manera y por ejemplo Gran Canaria una isla en tu casa pues aquí damos ideas de cosas que puedes hacer recordando a Gran Canaria como pueden ver cómo cuidamos la fotografía los textos bueno es un tema muy cuidado y le damos muchísimo mismo al tema del blog turístico bueno pues este blog turístico y ahora en la salida con lo que quiero decir tiene mucha más fuerza ahora porque si bien antes lo hacíamos porque teníamos que el cliente cuando está programando sus vacaciones cuando está pensando en venir a Gran Canaria de vacaciones pues se tomaba ese tiempo por la noche desde el iPad sentado y buscaba esa información mucho más relajada y mucho más pausada y por eso creamos este blog en su momento pues ahora tiene mucha más fuerza el consumo ahora mismo sobre información sobre 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 destinos es mucho mayor aunque no vayan a viajar ahora pero es verdad que tienen mucho más tiempo y entendíamos que habría que darle ese giro también por supuesto todo lo que se está hablando de el sector también estamos en contacto con el sector tenemos reuniones con ellos además de esta manera telemáticas a través de videoconferencias yo hablo con los directores comerciales de las cadenas hoteleras más importantes de Gran Canaria toda la semana me van poniendo un poco al día de cómo está la situación cómo van las reservas ahora hablamos si quieren un poco de de cómo se están moviendo las reservas para final de año cuáles son sus perspectivas de apertura etcétera bueno y ellos también me preguntan muchísimas dudas y lo más importante y es lo que estamos hablando el día el día uno ese plan estratégico que estamos desarrollando ese plan de acciones hacerlo con ellos hacerlo de la mano con el sector no puede ser de otra manera siempre lo hemos hecho así y ahora pues todavía es más importante bueno pues aquí también todos los informes de coyuntura todos los informes que tienen que ver con cómo se está comportando el mercado etcétera pues también es una herramienta muy útil que estamos trabajando desde Turismo de Gran Canaria y entendemos que al final los entes de turismo tenemos que ser una herramienta útil para el sector esa es la finalidad y en esto yo creo que estos son los momentos donde se nos ve si realmente somos útiles si realmente somos una herramienta tenemos una herramienta para ellos y tenemos que ser válidos y estos momentos son cruciales para ellos y por lo tanto tenemos que estar a la altura y ya entramos un poquito si quieres en la campaña la campaña que la campaña que acabamos de desarrollar es una campaña donde lo que nosotros lo decía lo comentaban antes nosotros estamos no es una campaña de promoción ahora mismo no vamos a hacer promoción nadie va a estar pensando en viajar en estos momentos pero es importante no perder el vínculo con ese turista que es fiel ese turista que ya nos conoce ese turista que forma parte de Gran Canaria pero ¿qué pasa? entendemos como siempre que ese mensaje institucional está un poco manido además ese mensaje institucional de te estamos esperando es un mensaje que claro todos lo estamos lanzando ahora mismo todos los destinos los micro destinos lo estamos haciendo y al final bueno pues teníamos miedo de ser de ser un vídeo más de ser una campaña más intentando huir un poco de eso le hemos dado un enfoque donde el propio Gran Canario sea el prescriptor que el propio Gran Canario se siente orgulloso porque se siente orgulloso si algo tiene las encuestas de calidad turística que hacemos a los turistas el primer ítem que ellos ponen en valor sobre Gran Canaria es la relación con el Gran Canario ¿no? cómo Gran Canario lo trata cómo es de amable la gente aquí con el turista cómo el turismo es algo que está en nuestro ADN llevamos 50 años como los destinos que también me acompañan hoy haciendo turismo es algo que lo entendemos como forma parte de nuestra vida y por eso la gente tiene esa relación tan buena con el turista y entendíamos que eso había que ponerlo en valor y fue el propio turista un poco el propio Gran Canario perdón el que pusiera en valor el destino de una forma local o sea empezamos con un vídeo que tiene un ámbito un poco más local pero que la idea es que se vaya propagando hacia lo regional y hacia lo nacional también entendemos que el turismo nacional sea el primero que abra y por lo tanto el primer mensaje va dirigido a ello este vídeo que vamos a ver ahora después tiene algunas variantes para que no sea tan local y ya se ha traducido en 5 idiomas y la semana que viene vamos a empezar a lanzarlo también en los mercados más importantes para nosotros como son Alemania como son los países escandinavos como es Inglaterra Irlanda como es los países nórdicos Italia Francia entonces este es un poco el vídeo se lo voy a poner muy rápidamente para que vean un poco esa idea de lo local como siendo prescriptores nosotros lo lanzamos hacia afuera de lo Gran Canario a lo regional a lo Canario llegando al peninsular un poco vamos a ver si se escucha bien hola ¿estás ahí? nos esperaba hoy Nadal te llamaba para darte buenas noticias por siempre son tantas cosas por ejemplo que el siguiente café nos sabrá mejor si estamos juntas que cuando esto termine hasta yo me apunto a ver el nervio en casa de José ¿es más cervecita en la cantera la pago yo? hecha con esto de la distancia me faltan horas del día para verte caminar contigo y volver a todos esos lugares que hemos tenido la suerte de compartir ¿entonces cuándo empezamos? no lo sé pero hoy quedó un día menos así que no te preocupes porque cada mañana voy a seguir tocando en tu ventana para despertarte y decirte que la mejor noticia de todas es que sigo aquí que nunca me fui ¿y sabes por qué? porque soy tu cielo soy tu mar tu tierra porque soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca que siempre estaré en ti bueno pues esa es la campaña era un vídeo precioso para terminar el webinar de hoy pero bueno nos quedan nos quedan 20 minutos Pablo vamos a intentar ahora voy a dar paso a algunas de las preguntas que tenemos que son bastantes os voy a pedir que contestéis si realmente tenéis algo que aportar no porque todas las tengáis que contestar todas hay algunas que son personales personales quiero decir personalizadas para algunos de vosotros no tenéis que responder a todas simplemente aquellas en las que consideréis que desde Mallorca y de Gran Canaria y desde Benidorm tenéis cosas que aportar ¿vale? en primer lugar el más madrugador ha sido casi al principio del webinar Pablo Caspers que hace una pregunta que enlaza con otra que dedican especialmente a Leire creo que Pablo conoces al otro Pablo pues nos pregunta Pablo y enlaza con otra pregunta que es para para Leire pero que podéis contestar rápidamente todos si queréis en vez de cada destino en vez de que cada destino cueza su propio concepto de comunicación ¿no sería mejor que España como destino maduro destino de confianza trabaje en un mensaje a los mercados de origen cercanos que van a preferir ir a destinos conocidos versus destinos de menos confianza? parece que así se están malgastando recursos esto de la colaboración entre varios destinos hay varias personas que lo están preguntando especialmente Raúl Cozar que dice para Leire si habéis trabajado o se plantea trabajar de alguna manera conjunta con otros destinos de costas si hay posibilidad de aunar sinergias entre destinos que a día de hoy podrían ser competencia entre sí os pido que casi casi sean dos o tres frases para poder intentar dar espacio a muchas a contar más preguntas mejor empiezas tú Leire si quieres que es casi personal y Mallorca y Gran Canaria como queráis si queréis aportar algo perfecto bueno por mi parte sí que estamos trabajando de forma colaborativa ¿vale? estamos trabajando dentro de la comunidad valenciana por una parte y por otra parte dentro de los destinos turísticos inteligentes es decir desde el principio hemos estado trabajando conjuntamente aportando información volcando todas las campañas que hemos hecho cada uno de nosotros para generar ideas para los demás con lo cual sin duda es imprescindible pero desde arriba hacia abajo nosotros abajo por así decirlo tenemos más claros quiénes son nuestros clientes analizamos unos datos mucho más concretos con lo cual somos el complemento ¿no? vale Mallorca y Pablo esa labor de presentar Mallorca como un vecino seguro ya la hace Tur España de hecho hay un hashtag de quédate en España que está utilizando todo el mundo casi todos los destinos hacen un muy buen trabajo las oficinas de Tur España desde el ministerio y las oficinas de Tur España de cada ciudadano europea nosotros también estamos inmersos en la comunidad de Smart Islands de Islas Inteligentes y llevamos a cabo bastantes proyectos en este sentido comunicándonos con otras islas como que tienen digamos las mismas necesidades y o desventajas que pueden tener cualquier otra isla que es turística pero es muy buena la idea que ha comentado de trabajar juntos nosotros sí que trabajamos juntos en las cuatro islas Mallorca me organiza y Formentera y junto con el gobierno de Valera y sí que nos reunimos constantemente para lanzar un mensaje conjunto también es verdad que como ha dicho Leire cada región isla tiene una necesidad es concreta es un mercado concreto también Pablo pues mira yo hay una de cal y una de arena por un lado bueno nosotros sí trabajamos con el resto de islas a nivel insular con el gobierno de Canarias la verdad que la comunicación es muy buena y trabajamos muy de la mano así que es verdad que a nivel regional yo creo que sí lanzamos el mensaje y eso sí está bastante acotado a nivel Tur España o nivel nacional yo creo que hay dos partes por un lado el mensaje que efectivamente debe ser único de país que ellos sí lanzan y ellos están trabajando y de hecho ellos ahora mismo si ustedes se meten en las páginas en las redes sociales en la comunicación de Tur España sí la está haciendo o sea que sí hay un mensaje común de España de país hay herramientas muy buenas de Tur España que mira fíjate voy a hacer si puedo comparto sobre la marcha una cosa muy rápida que es este informe mira ¿se ve el informe que ahora mismo que estoy compartiendo? Sí esto por ejemplo es un informe que están publicando las oficinas de Tur España a nivel a nivel euro a nivel de cada de cada oficina en cada país sobre el estado cómo está ahora mismo comportándose el país bueno cómo están funcionando por cada fíjense por cada operador cada tur operador para nosotros para los destinos para el sector en general para los hoteleros esto es fundamental este tipo de informes que se están haciendo porque además lo comentábamos al principio esto es una cosa lo quito ya esto es una cosa que está cambiando semanalmente el estado de los países para mí esta herramienta más que la promocional es casi más importante ahora mismo el tema de tener información cómo se está cumpliendo todo el país para nosotros poder actuar entonces yo creo que ahí la labor de Tur España es magnífica las oficinas de Tur España para mí en el extranjero son magníficas nosotros tenemos la suerte en Gran Canaria de tener promotores propios que trabajan en seis oficinas de Tur España y para nosotros son nuestros ojos son nuestros oídos son claves durante todo el año la promoción que hacen pero es que además en estas situaciones de crisis imagínate yo cojo el teléfono y hablo con mis profesores cómo está la situación cómo está fundamental ahora mismo la información tener la información es oro pero y ahora viene la de Cal creo que y lo dije antes los 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 destinos tenemos que ser poner ahora en valor todo lo toda la cara del lanzador tenemos que ser útiles tenemos que ser útiles para el sector Tur España también tiene que serlo y yo creo que ahí hay una parte donde Tur España tiene que darse una vuelta también en el tema de cómo está cómo se trabaja con los destinos cómo trabajamos bueno entre todos yo creo que ahí ellos también tienen que darse una vuelta es verdad que están en una situación complicada porque están sin cabeza desde hace tiempo es una cosa rarísima Tur España no tiene dirección desde hace tiempo ya desde las elecciones primera desde hace un año o más de un año no tienen director eso son cosas que creo que se tienen que mirar ¿no? es decir bueno pues no estamos un momento para no tener director seguro seguro Pablo o espero que estén siguiéndonos porque estando aquí los destinos Tur España pues tiene que tiene que aportar más preguntas aterrizando un poco la situación a la realidad Michael Dubois y José María García coinciden en una pregunta José María García bueno Michael Dubois dice ¿cómo creéis que se debe plantear la estancia de bañistas en las playas de cara este verano si es que tendremos playas abiertas? José María García dice ¿cómo se va a gestionar la distancia de seguridad en zonas públicas como playas hoteles piscinas otro añade el tema de los buffets y yo añado que con una planta hotelera más vertical que horizontal la acumulación de gente en zonas comunes es delicada ¿estáis trabajando con los hoteles y con bueno en las playas ¿cómo se va a poder planificar esa separación social de la que se está hablando ahora en la ciudad pero trasladada al sector turístico rápidamente también si podéis yo creo que yo primera no no da lo mismo no pasa nada Pablo perfecto a ver desde desde venidor no se sabe si se van a poder abrir las playas no se sabe qué movilidad va a haber ¿vale? otra cosa es que estemos trabajando en ello ¿vale? yo creo que la solución ¿vale? será la de saber quién es alguien que ya ha pasado la enfermedad o que o que o que no tiene ningún problema con ella es decir la solución es la de los test masivos por así decirlo y aquellas personas que tengan posibilidad de movilidad porque ya ya han pasado la enfermedad o que no estén contagiadas puedan moverse si no es francamente difícil delimitar las playas ayer leíamos un proyecto en Italia que planteaban como recintos o cubículos en los cuales podía estar la gente pero luego cómo entra y sale la gente por la zona de pasillos dentro del agua cómo separa a la gente es decir una situación de movilidad es complicada si no sabemos quiénes están contagiados y quiénes no porque si miráis los datos el problema de los testeos es que se están haciendo testeos en España y en otras regiones a personas que ya están en los hospitales pero si cogemos los testeos a toda la población como puede ser Corea del Sur o Islandia veis que hay gran parte de personas de 20 a 50 o 20 40 a 50 años que realmente tienen el COVID pero que realmente no lo saben y lo están preparando ¿no? Vale Lucía He visto eso que me parece irreal lo de poder poner la playa yo no lo veo no creo que sea sobre preocupación primera por varias razones una no va a haber turismo de masa hace verano y no va a haber masificación en las playas de momento en cuanto se haga la apertura escalonada de medidas de confinamiento ¿verdad? se permitirá primero al residente pasear por su zona ¿verdad? delimitada a los propios residentes después se irá permitiendo más en tanto en cuanto se pueda controlar como ha comentado Leire el test de los infectados o de los que lo cortan lo que sea hasta que nos llegue la vacuna vamos a tener esta inseguridad constante ¿y cómo se va a medir? seguimos sin saberlo pero yo no veo que haya vaya a haber un problema de masificación porque no va a haber masas de turistas por tanto hay tiempo para reflexionar cómo ir trabajando todo esto a medida que se abra la mano para poder circular y yo estoy seguro que igual que paramos en el supermercado a un metro y pico nosotros mismos con la mascarilla cuando vamos a comprar en el mismo momento en que los propios residentes nos dejen salir un poco más allá de nuestras casas para acudir a una playa mantendremos las mismas distancias y si hace falta ir equipado con un EPI se irá a lo que yo voy es que creo que el primer o sea el problema no va a ser la masificación en el momento en el que abran porque no la abra este verano y yo sé de buena pinta porque hablamos con Mallorca con el Chiburó hablamos con el y con empresas cadenas hoteleras que nos dicen que ya están trabajando en medidas como has comentado tú para ver cómo realizar el bufet si plantean quizás hacer servicio de takeaway para que el cliente lo recoja una bandeja y se lo lleve o se lo ponga en una zona con un máximo de cuatro comensales no lo sé pero ya le están dando vueltas a las posibles medidas que tendrán que tomar en el momento en el que haya masificación que no es un escenario que se contente ahora Pablo casi una frase pues una frase clarita hasta que no haya vacuna olvídense del turismo o sea clarito o sea que turismo de masa hasta que no haya vacuna no va a haber seguridad la gente no va a querer viajar hasta que no haya vacuna la gente no va a saber porque no sabe si el de al lado está o no infectado o sea no va a haber seguridad no va a haber ganas de viajar la vacuna lo primero hasta entonces olvídense cuando llegue la vacuna entonces ya sabrás oye me puedo infectar porque me voy a poder curar entonces hablamos de las segundas medidas y entonces hablaremos de los aviones ¿cómo se va a viajar ahora los aviones? estás hablando de las playas pero si para llegar a tu destino tienes que coger un avión y el avión va a esperar eso lo veo un poco apocalíptico amigo ¿y qué le vas a decir a los aviones? que no podéis que tiene que ir la mitad de pasaje pues entonces la mitad de pasaje si un avión no va al 80% pierde dinero ningún avión vuela con menos de un 80% de pasaje por lo tanto es un modelo que no sería sostenible vale Pablo me parece el problema el problema menor ahora mismo ok nos quedan 8 minutos ahora esta es de una palabra cada uno de vosotros Bernard Weizenbach pregunta ¿cuál es el subsector que consideran tardará más en recuperarse y por qué? venga a ver si podéis decirlo en una sola en una sola palabra cada uno de vosotros el maíz maíz ¿coincides Leire? ¿mais? sí ¿y Lucía? no más de grandes congresos de multicongresos de miles de personas sí más pequeño de incentivos pequeños y de viajes en grupos pequeños se recupera yo veo más difícil los grandes eventos deportivos de masas los grandes eventos musicales de masas y todo lo que mueva masas vale sí otra otra pregunta es casi un sí o un no vale está la pregunta Rafa Lara bueno es un poco larga intentaré resumirla el plan de turismo español Horizonte 2020 establecía por el 2007 que había que garantizar la calidad del entorno natural aumentar la calidad percibida por el cliente teniendo en cuenta él personaliza que en destinos de litoral como Mallorca pero sirve también para Benidorm quizás no tanto Gran Canaria se ha creado una considerable turismofobia por la percepción de menor calidad por parte del turista si consideran que la actual crisis se puede tomar como una oportunidad para planificar una capacidad de carga adecuada y sostenible por decirlo de alguna forma si creen que esta situación puede ayudarnos a rediseñar los destinos para evitar las pegas que hemos tenido los últimos años casi con un sí o uno quedan siete minutos no creo que haya una gran carga de turismo es verdad que hay un cierto sector que lo promueve pero no es la mayoría ni mucho menos y si es un modo eso es crisis no va a servir para un modo de repensarnos la isla de tener en cuenta los recursos naturales y la sostenibilidad por supuesto y es una gran oportunidad para darle una vuelta a la isla que queremos el turismo que queremos vale Leire Pablo yo creo que es una oportunidad siempre siempre cualquier crisis nos da una oportunidad de mejora pero de todas formas yo creo que Benidorm es una desconocida y Benidorm pues realmente es un destino vertical pero es un destino vertical sostenible aquí no tenemos turismofobia ok hay alguien que pregunta si las viviendas vacacionales pueden ser un claro dinamizador del sector por la confianza que transmite al turista ya que no comparten espacios con otros si o no prácticamente puede ser puede ser lo hemos pensado también claramente claramente ya yo creo que la vivienda vacacional ya llevamos unos años donde ya estaba cogiendo un posicionamiento importante como alojativo dentro del destino y esto le va a ayudar esto va a ser un impulso claro para ello Leire entiendo que sí pero siempre y cuando el destino sea seguro es decir si el destino todavía no es seguro aunque haya viviendas a las cuales te puedes alojar al final vas a estar aislado como en tu casa vale un detalle muy rápido aquí en Gran Canaria cuando cuando se cerraron cuando bueno cuando se cerró todo el tema la demanda de la vivienda vacacional para este periodo de ahora creció un 400% aquí en Mallorca no tengo que decir que va a solicitar pues aquí creció fíjate de lo que estamos hablando Juanma Sánchez es una variante de una pregunta anterior pero creo que sí es interesante y es casi también un sí o un no Juanma Sánchez Velarde pregunta si pensáis que se van a limitar la ocupación de los hoteles en todos los destinos para limitar masificaciones ¿cómo? si se puede limitar creo que eso dependerá de cada compañía como se lo suma lo que se requiere si habrá alguna normativa si habrá algún tipo de normativa en ese sentido sí no lo creo no lo creo ok Gonzalo Gómez estás un poco arriesgada y más con lo que hemos escuchado antes de Pablo pero bueno podéis enviar vuestra previsión personal de fecha de apertura de hoteles y tráfico aéreo nacional por lo menos en base a que estás trabajando en base a que escenario estáis trabajando sí no pero claro que se puede mira en principio yo creo que el 15 de junio es la fecha en la que un poco tenemos todo en la cabeza como de reapertura 15 de junio también dependerá de los mercados bueno si vamos a lo del nacional 15 de junio lo que pasa es que esto está cambiando toda la semana en principio ahora es el 15 de junio todos estamos trabajando con este de empezar a abrir empezar a abrir no quiere decir que todos los hoteles de tu destino vayan a abrir pero empezarán a abrir las primeras aperturas empezará otra vez con la conectividad doméstica y empezará a caminar después pasaremos un verano muy complicado muy complicado muy complicado y yo creo que acabaremos el año ya un poco con un cierto movimiento siendo las navidades para mí la fecha clave navidades yo creo que va a ser un poco donde enfrentaremos nos enfrentaremos un poco a la normalidad después de todo esto de esta crisis que hemos pasado vale José David yo tengo que decir una cosa aquí porque nosotros hablar de reapertura no nos vale es decir nosotros planteamos un escenario como dice el compañero como dice yo 15 de junio lo veo si es para mercado local sí o nacional puede pero para el mercado emisor europeo no lo veo es muy pronto creo que hasta julio final de julio o primero de agosto por tanto aquí tenemos mucha planta hotelera que es de temporada de 6 meses 6, 7, 8 meses que a lo mejor ya no se planteará abrir por tanto va a ser un invierno muy duro para nuestros hoteles de temporada que no podrán abrir porque no llegarán a la recuperación de los mercados emisorios y solo se permitirán el lujo de reabrir aquellos que aguanten el tonto del año y el invierno yo lo veo difícil lo veo difícil dar una fecha José David Aledo pregunta que si dada la cancelación que se está teniendo lugar en muchos eventos incluso eventos de promoción tipo feria si vais a reorientar vuestros fondos no gastados a una mayor inversión en acciones de publicidad y promoción y en qué pensáis que será más importante actuar en acciones de comarketing con tour operadores otras líneas aéreas publicidad en medios redes sociales vais a incidir más primero esta también muy rápida si puede ser porque hay un montón sí a todo y absolutamente sí todo lo que no sea gasto en feria todo va a ir a eso aquí yo mira mi respuesta está aquí lo digital clave claro es que esto nos está cambiando o sea veníamos hablando veníamos hablando hace ya un par de años no es que lo digital y es verdad todos nos hemos orientado yo les he explicado el blog todos estamos haciendo cosas pero ahora todavía esta crisis nos está empujando a que todavía es más importante que todo va a tener que ser digital toda esa promoción ahora la única forma de relacionarnos es esta entonces tiene su parte positiva lo que decía antes todo esto lo tenemos que reorientar y ser todavía mucho más digitales y estar mucho más mucho más online Leire y posiblemente después de habrán cambiado muchas cosas para ese sector offline y habrá que cambiar también los planes Fernando Escudero pregunta para todos a ver también si podemos hacerla rápido si ante esta situación de crisis sanitaria la mejor promoción es ofrecer seguridad en el destino y para ello es imprescindible hacer test rápidos en los aeropuertos de salida mercado nacional al menos se ha hablado con AENA y el Estado para el pedido de estos test para adelante en esta situación si nosotros si hemos hablado con AENA de Mallorca estar a la espera de lo que diga el Ministerio de Sanidad como comenté antes y el Ministerio de Interior y por supuesto que es una baza a jugar el destino seguro claro que si si totalmente es la clave fundamental que exista la seguridad y después poder promocionarla claro es que la gran ventaja que tenemos España yo creo en este sentido es que somos un destino seguro la sanidad es muy segura ahí están los datos que aún dando la pandemia siendo tan fuerte en España sin embargo la respuesta por parte de los sanitarios está siendo brutal todo el mundo a nivel no solo nacional internacionalmente se está reconociendo y eso es una baza que tenemos que jugar lógicamente en nuestra promoción una de José David Daledo para Leire que dice si algún turo operador ya ha manifestado que para recuperar a los viajeros todos deberán hacer un esfuerzo y ha pedido la colaboración de los hoteles hablan de bajada de precios varias de las personas de aquí hablan de la bajada de precios ¿creéis vosotros que el precio puede ser determinante para animar a la gente a viajar? ¿el precio puede quitar el miedo? a ver los turo operadores los turo operadores sí se han pronunciado es decir los turo operadores por ejemplo Yetu trasladó que quería empezar a mediados de junio y trasladaba pues eso intentar acomodar los precios yo creo que la seguridad en mayúsculas va a ser lo que determine el poder viajar o no no tanto el precio posiblemente las economías familiares se vean de alguna forma dañadas porque realmente al principio de esa presentación trasladaba que uno de los problemas es el problema económico y cómo va a afectar a las familias pero yo creo que el primer freno va a ser la seguridad yo opino como Leire y de hecho nos ha llegado de manera poco oficial un comentario de la TUI que clientes que tenían comprado paquetes muy baratos para Turquía para otros destinos Egipto o cualquier otro destino de Sol y Playa que podría ser nuestro competidor en el sector Sol y Playa están recuperando esos paquetes en un bono de viaje y se plantean venir hacia zona segura europea esto es España por supuesto Canarias, Baleares, Costa quizá Portugal que también es muy seguro ahora mismo y se le plantean cambiar esos paquetes que ya tenían por venirse a zona segura por tanto el precio en estos momentos no va a ser determinante Pablo para terminar porque es la ley mira esto es la ley de la oferta y de demanda ahora mismo los hoteles están vacíos porque no pueden estar abiertos yo creo que el sector está dañado muy dañado y se quiere recuperar y el turoperador eso lo va a utilizar seamos claros el turoperador lo va a utilizar hay una pregunta la dejo como última luego haremos intentaremos grabar las respuestas para el resto Ana Celeste Malenque hace una reflexión muy interesante más allá del tema de la importancia de la seguridad sanitaria y la percepción de la seguridad si se tiene en cuenta también transmitir a nuestra gente local que la llegada de turistas será segura esa parte no la hemos hablado y creo que también es muy interesante ese es el cliente interno cómo se va a trabajar esa pregunta es muy buena y nosotros lo primero que le dijimos a Ana fue esto si queremos recuperar el turismo ya sea nacional o europeo tenemos que dar una seguridad de que todo el que ponga un pie en el aeropuerto no va a venir a contagiar porque queremos que darle seguridad primero a nuestros residentes y a Ana eso lo hemos pedido y lo tiene muy claro es muy importante eso es fundamental eso si queremos recuperar la confianza eso es fundamental y eso dependerá de los controles que haya en los aeropuertos claramente ojo digo aeropuerto también y ferries ojo aeropuertos ferries cualquier entrada Leire en Benidorm también yo os he hablado de las diferentes fases en las cuales habíamos trabajado fase 1 aceptación fase 2 mantener el vínculo fase 3 desarrollo producto de seguridad ahí está la clave es decir si los turistas no tenemos la seguridad de que no van a volver a generar un problema por el gran contagio que supone este virus difícilmente podremos abrir la ciudad entonces primero seguridad de nuevo la clave es la comunicación en este caso no hacia afuera sino hacia adentro la comunicación es importantísima y lo digo yo desde aquí tenemos un montón de preguntas Patricia La Presa Ana González Lorena Martínez Yolanda Martínez Faina todas son mujeres Mario Alonso hay un montón de preguntas que se nos quedan sin respuesta os voy a pedir como hicimos ya con el anterior webinar que estamos a punto de retomar os enviaremos estas preguntas para que los tres podáis responder lo digo para aquellas personas que han enviado preguntas que piensen que no están respondidas se van a responder en los próximos días colgaremos una noticia con las respuestas a todas las preguntas y los tres panelistas de hoy se vienen a ello seguro que sí claro así que bueno muchas gracias a los tres por vuestra disponibilidad por compartir vuestro conocimiento vuestra inteligencia esa inteligencia de mercado que es tan importante y que por ejemplo la empresa que ha hecho posible este webinar que es Tour Observer una empresa española que provee de inteligencia turística a los destinos y las empresas es la que ha hecho posible este evento y a la que también queremos agradecer ese esfuerzo por acompañarnos en estos webinars que estamos organizando estos webinars de destino a toda la audiencia muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que el viernes tendrá su nueva edición con destinos de ciudad hasta entonces a todos de verdad muchas gracias ánimo en este confinamiento y seguro que el sector turístico como siempre saldremos adelante gracias a todos gracias gracias a vosotros buen día